Se encuentra en El Salvador En la zona oriental Un departamento hermoso que se llama Morazán Con gente muy laboriosa que le gusta trabajar Y sus mujeres hermosas que les gusta parrandear Morazán es mi tierra Morazán es mi ciudad Morazán es mi gente Lo llevo en mi corazón a mi lindo Morazán Música Se encuentra en El Salvador En la zona oriental Un departamento hermoso que se llama Morazán Con gente muy laboriosa que le gusta trabajar Y sus mujeres hermosas que les gusta parrandear Morazán es mi tierra Morazán es mi ciudad Morazán es mi gente Lo llevo en mi corazón a mi lindo Morazán Morazán es mi tierra Morazán es mi ciudad Morazán es mi gente Morazán es mi gente Lo llevo en mi corazón a mi lindo Morazán Los Sánchez ¡Suena!